¡Boo! Les miro y les digo, yo soy libre todo el tiempo. Volkswagen Caddy. Ahora en Canarias desde solo 11.900 euros y con 4 años de garantía. Volkswagen. Hola a todos. Bienvenidos una semana más a Zona Motor Televisión. Hoy pondremos a prueba el nuevo Volkswagen T-Roc. Hemos tenido oportunidad de probar el SUV más deportivo de la marca alemana. Veremos cómo se desenvuelve por nuestras carreteras. También conoceremos el Kia Stonic, presentado esta semana para toda Canarias. Y en deportes, veremos cómo el piloto Belga Terrineville se hizo con la victoria en el Rally de Suecia. Arrancamos con nuestro sumario. Además conoceremos los atributos de la segunda generación del BMW X4. Un todocamino que llega con un nuevo diseño, unas líneas más musculosas, un peso reducido y un aumento de sus medidas. También veremos la hazaña inédita del nuevo Range Rover Sport híbrido enchufable. Un desafío fuera de lo común para reafirmar su reputación como marca todoterreno. Les adelantamos que la firma británica ha vuelto a sorprendernos con esta nueva gesta. Y les adelantamos que el nuevo SUV grande de Seat se llamará Tarraco. Ya es oficial. Un nombre que se impuso a Ávila, Alborán y Aranda por votación popular. En unos minutos conoceremos cómo fue su elección y qué valores representa para la marca española este nombre. El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que se celebra el próximo mes de marzo en la ciudad de Suiza, también copará parte de nuestro espacio de hoy. No se lo pierdan, porque les daremos a conocer algunas de las novedades automovilísticas que harán su debut en suelo europeo. El nuevo BMW X4 está destinado a ser un nuevo objeto de deseo. Solo han pasado cuatro años de su lanzamiento, pero a pesar del poco tiempo que ha transcurrido, se ha sometido a una completa renovación. Es más largo y más ancho que su antecesor y su diseño es ahora también más deportivo. Las principales diferencias entre el modelo de 2014 y este se encuentran en la zaga, con unas ópticas muy marcadas y unos riñones delanteros con formas tridimensionales. Si echamos un vistazo al lateral, la línea que dibuja el techo o la cintura del vehículo enfatizan en la fuerza y proporciones dinámicas del todocamino. Y si vemos el coche por la parte de atrás, apreciaremos las ópticas, que son planas y con un aire vanguardista. No es fácil superar a un modelo que ha logrado vender cerca de 200.000 unidades en todo el mundo, pero la firma Bávara da pasos de gigante en esta segunda generación del X4. Lo hace en su interior. El salpicadero está orientado hacia el conductor con una posición sobreelevada para tener controlada la carretera y todo lo que rodea al vehículo. Los asientos deportivos han sido rediseñados. La consideración premium del BMW lógicamente es algo que se nota en el habitáculo. El equipamiento tecnológico también mejora. Incorpora la última versión del sistema eDrive. La pantalla multimedia tiene 6,5 pulgadas de serie, mientras que la pantalla táctil que viene con el sistema de navegación profesional mide 10,25 pulgadas. Dispone de control gestual y por voz. La seguridad también es un aspecto a tener en cuenta. Precisamente el nuevo BMW X4 cuenta con avanzados sistemas de ayuda a la conducción. El maletero tiene ahora una capacidad de 525 litros, que con los asientos abatidos pasa a tener 1.430 litros. La oferta inicial de motores es muy variada. Estará compuesta por dos mecánicas de gasolina y otras tres diésel. Y para después del verano se espera la llegada de dos opciones, una de cada combustible, firmadas por la división deportiva de BMW M Performance. Hay retos que parecen imposibles. Hoy les hablamos del desafío extremo con el que Land Rover ha querido probar las cualidades del Rain Rover Sport Pet. Todo comienza en la base de la montaña de Tiananmen, en China, donde el sub se mueve como ningún otro por una peligrosa ruta de 11,3 kilómetros y 99 curvas cerradas. Una vía que es recorrida diario por cientos de minibus que transportan a miles de turistas timoratos a la base de uno de los monumentos naturales más impactantes del país. La también conocida como Carretera del Dragón, por su trazado serpenteante, fue transitada sin problemas por el piloto de Formula E, Hopin Tung. Pero la gesta del piloto y del ejemplar híbrido enchufable no terminaron aquí. Tocaba ascender por la empinada escalera que conduce hasta el arco de roca natural de la conocida y legendaria Puerta del Cielo. 999 peldaños en una pendiente de 45 grados. El resultado fue todo un éxito. El piloto, que empleó 22 minutos y 41 segundos para superar el tramo de carretera de montaña y casi el millar de escalones, destacó las aptitudes todoterreno del coche para poder superar la complicada prueba sin problemas. El piloto, que es el piloto, que es el piloto, que es el piloto. El T-Roc de Volkswagen llega con argumentos para ocupar una plaza en nuestro garaje. La marca alemana ha plagado detalles de calidad este nuevo SUV urbano de la marca. Junto con el Arteon, es uno de los diseños más arriesgados que ha hecho la compañía últimamente. Hoy nos ponemos al volante de este tope de gama, al que han denominado Limited Edition. El Volkswagen T-Roc es uno de los lanzamientos más prometedores de la firma alemana en los últimos años. Argumentos de compra no le faltan y hoy vamos a descubrir esta nueva apuesta SUV. Estamos ante la versión más prestacional de la gama, porque el T-Roc Limited Edition ofrece una única motorización, un bloque 2.0 TSI de gasolina que produce 190 caballos de potencia, ligado a un sistema de tracción total y a una transmisión automática DSG de 7 velocidades. Pero aún hay más, cuenta también, entre otras cosas, con el techo panorámico en negro, barras de techo cromadas, llantas Suzuka de 19 pulgadas, pinzas de frenos rojas y faros LED. Partiendo de estos detalles que lo hacen especial, analizamos sus cotas. Mide 4,23 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,57 de altura. Para que se hagan una idea, son similares a las del Superventas Golf. Su estética, sin embargo, es rompedora, con cierto aire coupé, algo más llamativa a lo que suele tenernos acostumbrados Volkswagen. El T-Roc destaca en su parte frontal por una calandra alargada y hexagonal. Otro de los elementos llamativos a nivel estético es la banda transversal del parachoques, del color de la carrocería, que integra la luz diurna LED y los intermitentes. La vista lateral no incluye grandes sorpresas y la saga presenta notas diferenciadoras, también con respecto al tradicional diseño que la firma alemana imprime a sus vehículos. Es muy moderna en líneas generales. Destaca el considerable alerón y un gran difusor, con falsas salidas de escape. En su interior, la habitabilidad es una de las características clave. No es el vehículo más espacioso de su categoría, pero sí uno de los que más maletero ofrece. 455 litros. El T-Roc integra tecnologías de última generación. No hay que olvidar que estamos, además, ante la versión mejor equipada de la gama. Cuadro de mandos digital, sistema de navegación Discover Media con pantalla táctil de 8 pulgadas, asistentes de ayuda al aparcamiento. Y así podríamos seguir enumerando otros accesorios a la altura de los tiempos que corren, que envuelven a este espectacular todocamino. Su oferta de personalización es otra de sus grandes bazas. A los mandos del volante multifunción en cuero con levas de cambio, comprobamos que el Volkswagen T-Roc es ágil. Alcanza los 216 kilómetros por hora. La personalidad del vehículo cambia en función del modo de conducción que elijamos. Un SUV fácil y agradable de conducir. Este T-Roc es un coche muy completo que sirve para todo. El coche por fuera da la sensación de todoterreno, pero todo lo contrario, estamos a bordo del SUV más deportivo de Volkswagen. Decir que tiene nada o muy poco que envidiarle a su primo hermano, el Audi Q2. Pocas veces un Volkswagen se ha visto tan joven y dinámico como este. Los SUV de pequeñas dimensiones están de moda. Es algo que ya hemos contado en Zona Motor, donde no dejamos de asistir a importantes novedades dentro del disputado segmento. Otro nuevo miembro del que les hablamos hoy es el Kia Stonic, que ha debutado estos días para toda Canarias en Tenerife. El todocamino de la marca coreana apuesta por un aspecto juvenil y urbanita. Es justo lo que los clientes están demandando, un vehículo que sea un poquito más amplio, que esté un poquito más elevado y que tenga mucha capacidad de personalización. Entonces, vemos que el Stonic está en el clavo y nos va a dar muchos éxitos. Su diseño entra por los ojos adaptándose a los gustos europeos. Durante el acto de presentación tuvimos oportunidad de conocer las credenciales del nuevo Stonic y de ponerlo a prueba por los alrededores del concesionario de Arimotor Canarias, en el mayorazgo, sede del acto. Unas instalaciones que han sido mejoradas y que culminan el proceso de renovación de toda la red de concesionarios. El nuevo director general de Kia en Canarias, Jorge González, se refirió también a la marca como sinónimo de innovación y a las virtudes del resolutivo Stonic. Creo que tenemos una de las redes en puntos de ventas más fuertes que hay en las islas y hay que explotarlo, hay que vender coches. Por eso tenemos una marca con un line-up espectacular, segmento sub, esta marca con más productos en segmento sub, que es el segmento tan de moda hoy en día, precios muy adecuados a lo que el cliente busca. Como buen crossover, su carrocería está ligeramente elevada, pero se conduce como un utilitario tradicional. El Kia Stonic es un todocamino funcional que tiene madera de superventas, casi imbatible en calidad-precio. El Kia Stonic es probablemente el diseño más atrevido de Kia. Destacan los faros, la entrada de aire, los pequeños voladizos, los marcados pasos de rueda, los pilotos de efecto 3D o las llantas de hasta 17 pulgadas. De otro Kia, en este caso del río, hereda su plataforma y como este, solo estará disponible con tracción delantera y motorizaciones diésel y de gasolina. Pero eso sí, el Stonic se desmarca de su hermano tanto por la configuración de su chasis como por el diseño de su carrocería, que puede estar pintada en dos tonalidades distintas y ofrece hasta 20 combinaciones de colores. Solo el techo ya nos da elegir entre cinco pinturas diferentes. El Kia Stonic es uno de los modelos de su clase con mayor número de sistemas de control, con una gama de tecnologías diseñadas para aumentar la estabilidad, la seguridad, el confort y la funcionalidad. Este conjunto de sistemas inteligentes se acompaña a un habitáculo espacioso y un alto grado de capacidad de carga. A pesar de tratarse de un vehículo de 4,14 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,51 de altura, con una distancia entre ejes de 2.580 milímetros, el Kia Stonic ha sido desarrollado para disponer de un amplio equipamiento de seguridad. Según el grado de dotación y el paquete de opciones, podrá disponer de elementos como el sistema de aviso de salida de carril, frenada de emergencia para evitar colisión frontal, sistema de monitorización de cansancio, arranque en pendientes o frenada en curva, además de las luces de carretera automáticas, llave inteligente, cámara de visión trasera o la calefacción en asientos delanteros y volante. Estos últimos como máximos detalles de confort. El nuevo Kia Stonic está disponible en nuestro mercado en tres niveles de acabado, concept, drive y tech. Este SUV espera conseguir el éxito cosechado por su hermano mayor, el Sportage. Al menos esa es su aspiración, ser el nuevo modelo estrella de la gama. Si el color en un coche proyecta personalidad, el contraste de tonalidades refuerza aún más su carácter. A esta corriente de sacar al mercado modelos con este sello distintivo bitono se suman cada vez más fabricantes. Uno de los iconos de las carrocerías con dos colores es el Mini Cooper, que ofrece a sus clientes un plus de personalización, una seña de identidad que ha creado tendencia. Otro de los modelos que se puede comprar en dos tonos es el pequeño Smart. La marca dispone de un amplio catálogo de colores, texturas y detalles infinitos para personalizar al máximo el vehículo. Un look especial que llega también a la familia 500 de Fiat, que cuenta con carrocería bitono. Según la combinación de colores escogida, el coche cambia radicalmente de personalidad, una posibilidad que también ofrece Toyota. Su modelo Yaris es un ejemplo de ello con el exterior bitono con techo en color negro. También apuesta por un color diferenciado en sus modelos Citroën. La marca francesa ofrece la posibilidad de elegir entre combinaciones de colores que no solo se limitan al techo, sino que se han ido extendiendo a otras partes del vehículo, como los espejos retrovisores. Actualmente los techos, en un color distinto al de la carrocería, son un imprescindible en el segmento V-Sub. Es el caso del nuevo todocamino de Volvo, el XC40, que se ofrece exclusivamente con una carrocería bicolor. El recién llegado al mercado Volkswagen T-Roc destaca también por su carrocería bicolor, con un color para el techo, el exterior de los retrovisores y el pilar central, y otro para el resto del vehículo. El Hyundai Kona sucumbe también a la moda del doble tono del techo y la posibilidad de elegir entre 10 colores distintos para la carrocería, lo que permite al cliente obtener una personalización casi exclusiva. El Seat Arona se puede escoger también en una combinación bicolor de carrocería y techo. Desde la compañía española, señalan que algo aparentemente tan sencillo implica que cada vehículo pase dos veces por la línea de pintado. La firma del Rombo sabe y mucho sobre este recurso de dividir en dos colores la carrocería. Su utilitario deportivo, el Renault Captur, es un referente en este sentido. El Nissan Juke también tiene su propio estilo porque se puede customizar. El Opel Grandlan X destaca igualmente por su carrocería bicolor, con espejos retrovisores, pilares y techo de color negro. En los modelos de lujo existe la alternativa de una carrocería bitono, que también es tendencia. Hyundai Tucson, el más vendido en Canarias, ahora con mil euros adicionales de descuento. La tercera generación del miembro más práctico y funcional de la familia Citroën, el berlingo, ya es una realidad, aunque debutará oficialmente en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, les podemos avanzar que los cambios son notables con respecto al modelo predecesor. Por primera vez, estará disponible en dos carrocerías, la versión estándar o talla M y la nueva XL. También en Ginebra, Skoda presentará un nuevo nivel de acabado para el Skoda Kodiak, al que ha denominado Laurin & Clemen, en honor a los fundadores de la marca. Se sitúa como tope de gama. Seat se ha hecho con el 100% de la participación de la startup española Respiro, compañía pionera en alquiler de coches por horas en la ciudad de Madrid. Con esta adquisición, que supone la primera irrupción de la marca española en el mercado del coche compartido, la firma automovilística avanza en su apuesta por convertirse en un referente en ofrecer soluciones de movilidad. Volvo ha anunciado el lanzamiento de la versión del SUV XC40 con motor de tres cilindros. Es un gasolina 1.5 con inyección directa que ha sido desarrollado por la compañía para reducir los consumos y emisiones usando el diseño modular de los propulsores Drive E de cuatro cilindros. La empresa Apple, que diseña y produce equipos electrónicos, servirá de inspiración a Volkswagen para crear sus coches eléctricos. El gigante de Cupertino es una buena referencia a tomar en cuenta por el fabricante de automóviles, como así ha reconocido el jefe de diseño de la empresa alemana. Los consumidores asocian el diseño minimalista de Apple a la vanguardia de la tecnología. Por eso no es de extrañar que Volkswagen quiera imitar a la marca de la manzana mordida. La empresa Apple, cuando sea mayor al ITX, la empresa Apple y a la mordida. 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 ¡Gracias! En CICAR te ayudamos a encontrarlos Conozca Canarias con nosotros CICAR, el alquiler de coches en Canarias Volvo Cars ha presentado el nuevo y esperado V60 Station Vagón Premium de tamaño medio y cinco puertas Un vehículo que combina un diseño atractivo y un estilo práctico Pocos fabricantes pueden igualar la historia y credibilidad de Volvo Cars En la producción de este tipo de modelos familiares versátiles, funcionales y bien diseñados El nuevo V60 comparte plataforma con otros coches de la marca sueca Entre ellos está el nuevo y galardonado XC60 y cuatro vehículos de alta gama de la serie 90 Que son la fuerza colectiva que hay detrás de los resultados globales de ventas de la compañía de los últimos años En la estética de este coche ranchera Una carrocería muy bien acogida en Centro Europa y los países nórdicos no hay sorpresas Su línea de diseño sigue siendo muy cuidada pero muy sencilla a la vez Así que ya lo ven, los SUV están de moda pero frente a ellos Este Volvo V60 sigue siendo una de las mejores opciones para todos aquellos que buscan espacio y verdadera polivalencia El interior destaca por la calidad de los materiales y porque integra las últimas tecnologías No falta la pantalla táctil vertical de 9 pulgadas y los sistemas de entretenimiento habituales en Volvo Con soluciones de conectividad que por supuesto incluyen Apple CarPlay y Android Auto No podemos pasar tampoco por alto la capacidad de su maletero, una de las grandes basas de los coches familiares El Volvo V60 2018 ofrece 529 litros, gana casi 100 litros más que su antecesor Pero como buen Volvo también destaca la máxima seguridad, la mejora más llamativa es la posibilidad de incluir el Pilot Assist Una tecnología de conducción semiautónoma capaz de controlar el volante, el acelerador y los frenos hasta una velocidad de 130 km hora Además dispone de frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero adaptativo o asistente de mantenimiento de carril La gama de motores estará compuesta por dos opciones híbridas y otras tantas mecánicas de ciclo diésel El SUV de mayor tamaño de SEAT ya tiene nombre, se llamará Tarraco Un todocamino que según la compañía española estrenará una nueva imagen para la marca El mayor cambio desde el SEAT León Se fabricará en Alemania, en la planta de Volkswagen, dueño de la marca española Allí se produce un modelo hermano, el Volkswagen Tiguan y su variante grande, el All Space Que compartirá plataforma y elementos mecánicos con el futuro Tarraco Mientras se van desvelando características del nuevo modelo de siete plazas Que se situará por encima del Urbano Arona y del Compactoteca Ya podemos llamarlo por su nombre Una denominación, como recordarán, que fue elegida por votación popular Y que se cerró el pasado 25 de septiembre Tarraco se ha impuesto por más de 50.000 votos Alborán, Aranda y Ávila, los finalistas La firma automovilística ha explicado que el nombre se alinea con los valores de SEAT Y encaja con la nueva personalidad de la marca Además, añaden desde la compañía que la localidad, hoy conocida como Tarragona Es el asentamiento romano más antiguo de la península ibérica Y fue capital de Hispania durante el Imperio Romano Por cierto, que Tarraco es el primer nombre de una ciudad de Cataluña Que llevará un vehículo de SEAT Además, es la primera vez que se bautiza un vehículo de la marca española por votación popular Es también el decimocuarto topónimo español de un coche de SEAT Que empezó a utilizar ciudades españolas en 1982 con Ronda Desde entonces llegaron 12 modelos más ¡Hagan memoria! La fábrica de SEAT en Martorell cumplió el pasado jueves 25 años Y puede presumir de haber ensamblado hasta la fecha casi 10 millones de vehículos Entre los que se encuentran 39 modelos y versiones diferentes La planta fue inaugurada en 1993 después de 34 meses de obras Y tras una inversión de algo más de 240.000 millones de las extintas pesetas La maquinaria se puso en marcha aquí con la segunda generación del Ibiza y el Córdoba Que fueron los primeros coches en salir de las líneas En la actualidad se pueden imaginar la vorágine en estas instalaciones Se fabrican 2.300 vehículos al día Lo que la convierte en la factoría que produce más automóviles en España Durante estos 25 años se han fabricado gran parte de los modelos de la marca El Toledo, el Nuevo Arona, la furgoneta Inca, el Arosa, el Altea Y las sucesivas generaciones del Ibiza y del León Martorell produce también para otras marcas del grupo Volkswagen En el periodo 1995-2003 fabricó los modelos Polo y Cadi Y en 2011 inició la producción del Audi Q3 El primer coche premium fabricado en España Que será sustituido por la nueva generación del Audi A1 En el segundo semestre de este año La fábrica de Martorell está incorporando herramientas Para una producción digitalizada y conectada Como por ejemplo la realidad virtual Los robots colaborativos, la impresión 3D Y la realidad aumentada Y la compañía está impulsando la formación continua de los empleados En la planta ejercen su labor Más de 12.000 trabajadores directos En las líneas de producción En las oficinas centrales de la compañía Y en el centro técnico, entre otras áreas Más de 12.000 trabajadores directos Hoy viajamos en el tiempo y recordamos al Ford Capri, un deportivo que nació en una época donde lo único importante era la belleza. El Capri fue presentado en enero de 1969 en el Salón de Bruselas y su comercialización arrancó tan solo un mes después. El objetivo de la firma americana en este modelo era reproducir en Europa el éxito que estaba teniendo el Ford Mustang en Estados Unidos, que hoy en día es el deportivo más vendido en Europa. El diseño del Capri era sencillo pero tremendamente atractivo, con dos asientos traseros y una inmensa gama de motores y de detalles estéticos, por lo que fue rápidamente un éxito. Tuvo tan buena acogida por parte de los clientes que a finales de 1970 más de 400.000 coches circulaban ya por las carreteras. Es en 1973 cuando se registra el máximo de ventas del Capri, con 233.000 unidades, mientras que el Capri, un millón, saldría de la fábrica en agosto de ese mismo año. Un año después, con la crisis del petróleo como telón de fondo, el Ford Capri se renueva. La marca del óvalo decide crear un vehículo nuevo más apto para el día a día, con un habitáculo más grande y un portón trasero de estilo coupé. A partir de ahí hubo distintas ediciones, pero llegó a quedarse sin hueco en el mercado. Su producción llegó al final en 1986, aunque en algunos países europeos, como en Alemania, todavía sigue siendo un vehículo popular. Nuevo clase A Sportify AMG. Deportividad en estado puro. En el Salón del Automóvil de Ginebra 2018, que se celebrará el próximo mes de marzo, se presentarán novedades importantes. Si bien es cierto, muchas son las marcas que han adelantado ya sus primicias. Es el caso de Hyundai, que calienta motores para la cita anual del sector más importante de Europa. La marca coreana exhibirá la cuarta generación del nuevo Santa Fe, un SUV que muestra una apariencia moderna y elegante. Hyundai también dará a conocer en sociedad el nuevo Kona eléctrico, que tendrá una autonomía de 470 kilómetros. Skoda ha confirmado igualmente que veremos en el Salón del Automóvil de Ginebra una nueva generación del Fabia, un vehículo que ha sido profundamente revisado. BMW también enseñará al mundo en la ciudad suiza la segunda generación del X4, que llegará al mercado con tres mecánicas gasolina y otras tres diésel. La firma automovilística Mercedes-Benz ha elegido también esta cita para presentar a nivel mundial los nuevos clases Eberlina y Familiar, que incorporarán, entre otras novedades, un cuadro de instrumentos totalmente digital, sistemas de conducción semiautónoma y carga inalámbrica para el teléfono móvil. También promete causar sensación el Mercedes AMG G63, que se enseñará oficialmente al público en el Salón de Ginebra, aunque la marca alemana nos ha ofrecido este anticipo. Un deportivo y poderoso 4x4, del que conoceremos más detalles, incluido su precio, en las próximas semanas, cuando debute oficialmente. El nuevo Audi A7 Sportback también hará su aparición a lo grande. El Benlen Bentayga V8, la versión de acceso a la gama del lujoso SUV británico, de la que les hablábamos en este mismo programa hace algunas semanas, se dejará ver públicamente en el Salón del Automóvil de Ginebra. Como saben, además del motor V8 de 4.0 litros biturbo con 550 caballos, equipa el sistema de frenos más grande y potente jamás instalado en un coche de producción. Revelado el pasado mes de diciembre y mostrado al público en el Salón de Detroit 2018, el debut europeo del primer SUV moderno de Lamborghini tendrá lugar en Ginebra. Ya hemos hablado del Urus en otras ocasiones. Cuenta con un potente motor V8 biturbo de 4.0 litros con 650 caballos de potencia. También se exhibirán los modelos de la nueva marca Cupra, que ya les hemos contado se ha independizado de Seat. Hasta la fecha solo conocemos su logotipo. El Peugeot 308 TCR, un vehículo de competición derivado del 308 Racing Cup, también pisará suelo suizo. El nuevo coche de carreras de la marca francesa destaca por un diseño brutal y unas características técnicas especiales que le catapultan hasta los 350 caballos de potencia. El sector de la marca francesa destaca por un diseño brutal El renting, implantado en España desde mediados de la década de los 80, vive uno de sus momentos más dulces. Tanto es así que el 17% de todos los vehículos nuevos que se matricularon el pasado año en nuestro país correspondió a esta modalidad de alquiler a largo plazo. Según los datos publicados recientemente por la Asociación Española de Renting de Vehículos, 2017 se cerró con casi 250.000 unidades vendidas por este método de compra de las casi un millón y medio matriculadas. ¿Pero conoce usted en qué consiste el renting? El renting no solo se dirige a empresas o autónomos, también resulta adecuado para particulares. No es otra cosa que un alquiler de larga duración, normalmente 36 o 48 meses, durante los que se puede disfrutar de un vehículo nuevo pagando una cuota mensual fija que se marca en el momento de la firma del contrato. Normalmente, ese alquiler incluye también gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros e impuestos, por lo que solo hay que preocuparse de pagar esa cuota. Tampoco hace falta realizar ninguna inversión inicial para disfrutar de un coche nuevo. No existen dos contratos de renting iguales, porque en cada uno de ellos se reflejan las necesidades exactas del cliente. Ahora bien, todos presentan una serie de cláusulas que obligan al cliente, por ejemplo, a que no lo usen más conductores que los autorizados en el contrato o, por ejemplo, a realizar las labores de mantenimiento según el plan establecido por la marca. Una vez finalice el plazo concertado de contrato, que una vez firmado no se podrá cancelar, el interesado podrá decidir entre cambiar el vehículo firmado por uno nuevo, quedárselo en función de su valor en ese momento o bien devolver el coche. El McLaren P1 es uno de los superdeportivos más codiciados del planeta. Un espectacular vehículo, además híbrido, solo apto para adinerados. Está disponible desde un millón de euros. Su precio es ambicioso, como también sus prestaciones. Ha sido diseñado para ser el mejor coche para pilotos en carretera y en pista. Para conseguirlo, McLaren aprovecha sus cinco décadas de experiencia y triunfos en carreras, especialmente en la aerodinámica y en la tecnología de fibra de carbono ultraligera. El diseño aerodinámico del nuevo McLaren P1 2018 genera más carga aerodinámica que cualquier otro coche de carretera de producción. 916 caballos de potencia producidos gracias a su motor de gasolina V8 de doble turbo y 3,8 litros junto con un motor eléctrico. Su velocidad máxima limitada es de 350 kilómetros por hora. El McLaren P1 2018 también presenta un control de altura de marcha regulable como parte de la nueva suspensión hidroneumática. El revolucionario Race Active Chasis Control puede reducir la altura del vehículo en 50 milímetros en el modo Race a fin de generar aerodinámica al nivel del asfalto. El alerón trasero ajustable puede extenderse hasta 120 milímetros de la carrocería estando en carretera y hasta 300 milímetros en pista, con lo que se maximizan los niveles de carga aerodinámica. El monocasco es una de las estructuras completas de fibra de carbono más ligeras utilizadas en un coche de carretera hasta la fecha, con un peso de apenas 90 kilos. El McLaren P1 2018 presume de tecnología inspirada en la Fórmula 1. Acelera de 0 a 300 kilómetros hora en menos de 17 segundos, 5 segundos más rápido que el legendario McLaren Fórmula 1. El Ascari y González por la parte. Se lograron hasta el cincuatroso. Solo en ese momento cuando Faggio se quedó a 54, González se había certeza que el Alfa había conquistado un otro día en el campeonato de la fórmula. Con esta victoria, la 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. Con esta victoria, la 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. La 159 se quedó en la escena de las grandes competencias automóviles. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!